Bueno, yo no lo creo realmente, quizás no hemos jugado tan brillante, pero los partidos hemos seguido siendo muy efectivos y de hecho es lo que diría para cultivar que no encaja si encima ganas el partido, tampoco vamos a pretender que los partidos jugamos fenomenal, ganemos, no se puede pretender todo, entonces yo creo que mientras seamos efectivos y encajamos pocos goles, y si marquemos goles tampoco hay que dar unas lutas. ¿Dónde creces algo? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que nosotros estemos tranquilos, que nos hagamos sobrescritados, que al final tenemos que ser un parque de más, que son tres puntos de los pocos que quedan en el juego, y que tenemos que saber cómo lo estamos haciendo realmente.